Super Quinteto Siento mi piel quemarse cerca de ti Cuando me abrazas, cuando me das Tan solo una caricia de amor Siento que algo se enciende dentro de mi Que fuerza extraña hay dentro de ti Que siento fuego en el alma Fuego, me quemas como el fuego Tu amor es un infierno Y escapar yo no puedo Fuego, me quemas como el fuego Entre cenizas quedo Porque tu amor es fuego Super Quinteto Super Quinteto Siento mi piel quemarse cerca de ti Cuando me abrazas, cuando me das Tan solo una caricia de amor Siento que algo se enciende dentro de mi Que fuerza extraña hay dentro de ti Que siento fuego en el alma Fuego, me quemas como el fuego Fuego, me quemas como el fuego Entre cenizas quedo, entre cenizas quedo Porque tu amor es fuego Música 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 Y se va Música 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 Música